Amigos, estamos aquí directamente desde La Vega, Nevada. Vamos a rendirle un homenaje a un señorón de la cumbia. Al buen amigo Fito Olivares y su pura sabrosura, eso dice así. Ay, dale duro esos tambores, hermano, y que la conga suene bien sabrosura. Y que seguro marque bien ese ritmo para alegrar a toda esa gente gozola. Yo quiero ver la pieza llena, entonces, es que la pieza ya se puso de ambiente. Y si es que viene a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a la gente. Porque yo soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y mi cocina se alegra en su corazón, el mensajero del sabor, el mensajero. Desde mi tierra para todos con amor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y este mi ritmo guapachoso sabrosón. El mensajero del sabor, el mensajero. Y puro sabor. A mi me gusta bailar con Josepina, y yo le invito a toque baila guapachosa. Pero no quiere ni decirme de dónde es, dónde vive ni quién es, se me pone misteriosa. Y no consigue ganarme su confianza, aunque ella sabe que me mata su belleza. Y Josepina no se deja enamorar, solo quiere ir a bailar, lo demás no le interesa. Por el nacente parece colombiana, ya no se piensa si será panameña. Pero si baila igual que en la cubana, será dominicana, será puertorriqueña. Pero si baila igual que en la cubana, será dominicana, será puertorriqueña. Solo sé que se llama Josepina, se meneca o no camina, y que baile que fascina con sabor. Se pone su palbita, se pone pantalón, pero esa molinita de verdad que es su humor. Solo sé que se llama Josepina, se meneca o no camina, y que baile que fascina con sabor. Y si es colombiana, la cosa está rebuena, será de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena. Solo sé que se llama Josepina, se meneca o no camina, y que baile que fascina con sabor. Si baila igual que en la cubana, será venezolana, mexicana de Ecuador, no sé yo. Solo sé que se llama Josepina, se meneca o no camina, y que baile que fascina con sabor. Aquí le está esa cunga caliente, para que todos la gocen bailando. Aquí le está esa cunga caliente, para que todos la gocen bailando. Como la quieres bailar, pero báilala, como la quieres bailar. Como la quieres bailar, pero báilala, como la quieres bailar. Tunga caliente, para amanecer, para amanecer, bailando de jalao. Tunga caliente, para amanecer, para amanecer, bailando más cesao. Tunga caliente, para amanecer, para amanecer, bailando pandichao. Tunga caliente, para amanecer, para amanecer, bailando despeao. Tú me conquistas con un solo beso Tú me conquistas con un solo beso Te amo desde entonces, a veces por eso Te amo desde entonces, a veces por eso Te conté una tarde y al salir de misa Te conté una tarde y al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Érame contándose ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me tocó, darte un beso en tu boquita Ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Jesús por tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Jesús por tu boquita, agüita de melón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un viaje bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un viaje bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini Que linda se miraba como estrella vecina Yo me siento orgullosa, pero me molestaba Que Marisol era el blanco de todas las miradas Estos dos ratos se metió a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Por cerca veía varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón T fliparón Con ganas de pasar el día de la beca No sé, porructured edida Lo sabe, bueno, se me puede hablar